En Patterson, Puerto Plata Restaurán es sinónimo de sabor, tradición, servicio y buenos precios. Más de 30 años sirviendo lo mejor de la gastronomía dominicana a nuestra gente, nos consolidan como la mejor elección a la hora de comer. Platos nacionales e internacionales, comida a la carta y el más variado Steam para tu elección. Preparamos comida para todo tipo de ocasión. Contamos con servicio a domicilio, actividades especiales y mucho más. Puerto Plata Restaurán, en Patterson, la casa del sabor.